¡Dante! 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 Nuestra conciencia no está a la venta. Hoy tenemos la posibilidad de un Santa Lucía gobernado con honestidad, con transparencia. Con la honestidad como bandera y con la virtud de ser un ciudadano y no un político, Dante Montaño Montero, candidato a presidente municipal de Santa Lucía del Camino, se comprometió a trabajar en favor de los habitantes de la demarcación y llevar a cabo una buena administración en caso de proclamarse ganador el próximo 1 de julio. La honestidad. A mí me distingue el trabajo. Soy una persona que proviene, sí, de la iniciativa privada, que proviene del tema de la sociedad civil. Nunca he sido funcionario público. Hoy tengo la oportunidad de acompañar a Andrés en la boleta por precisamente hicieron los compañeros de la coalición un trabajo exhaustivo de elegir a quién iba a acompañar a Andrés en la boleta y que me dieron esa oportunidad y que tenemos que dignificar la palabra de Andrés Manuel. El abanderado de Morena presentó ante cientos de simpatizantes sus propuestas y pronunció un discurso alentador a pocos días de que se lleven a cabo los comicios. De igual forma, a su llegada fue recibido con batucada y por un nutrido grupo de simpatizantes que lo animaron y se acercaron a él para saludarlo. Fundamental eso. Soy un hombre honesto. Aquí he crecido, aquí he hecho mi familia, aquí hemos formado nuestro patrimonio. Nos interesa que esa experiencia la puedan contar más ciudadanos de Santa Lucía y principalmente porque me he comprometido con la gente de mi tierra que vamos a salir adelante y que las cosas van a mejorar en Santa Lucía del Camino. Rodeado por su equipo de trabajo y con el apoyo y respaldo de los habitantes de Santa Lucía del Camino, Montaño Montero apuntó que su proyecto de gobierno es una réplica de la ideología de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. De igual forma, ratificó su compromiso con el partido al que representa y pidió a la sociedad favorecerlo con su voto. Seguramente va a ganar el proyecto de Andrés Manuel y va a haber cambio. Nosotros representamos el cambio verdadero en Santa Lucía del Camino. El aspirante Edil Municipal de Morena estuvo acompañado de Susana Harp y Turribarría, candidata por el mismo partido al Senado, quien también agradeció el apoyo de la gente y se comprometió a implementar de forma integral su plan de trabajo como legisladora si resulta electa. Por otra parte, manifestó su apoyo a Dante Montaño, a quien definió como la mejor opción para Santa Lucía del Camino. Así es que esto me honra y yo sabré corresponder con la confianza que me está teniendo Morena y Oaxaca para poder hacer este trabajo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.